Vámonos con Raúl Padrón, quien como cada sábado ya está listo con Sábado de Coaching. Hola amigos de Despeda con Chuchuy, qué enorme placer es para mí saludarte en este sábado, que es Sábado de Coaching. En la evolución del ser humano hay unas situaciones que se dan en forma natural y les llamamos normales. La palabra normal viene precisamente de eso, de las situaciones que se dan así, en una forma digamos como de zona estándar, zona de confort, es normal decimos, ¿no? Pero hay también situaciones que se han dado que caen fuera de lo normal o que no debieron haber sido normalizadas. Durante nuestra vida hemos visto normal que, por ejemplo, para ganarnos nuestro pan, pues podamos trabajar, que podamos descansar si estamos cansados. Es normal, es más, es normal sentirse cansados después de las jornadas laborales, es normal. Sin embargo, hace unos años era normal que, por ejemplo, la gente pudiera fumar en las aulas escolares, en cualquier sitio, hasta que una parte de la sociedad empezó a ver que eso no era normal, que no era bueno normalizarlo. Y entonces vino una gran lucha para poder quitar esa normalidad. También, durante mucho tiempo y en forma errónea, se consideró que la violencia en la familia era normal. A la gente se le educaba a golpes y los hombres podían golpear a las mujeres con mucha facilidad y se veía, como les digo, normal. Sin embargo, debemos pagar precios muy altos para empezar a quitarnos de esa normalidad. No es normal que pase eso. No es normal sentirnos mal, no es normal la agresión, no es normal la violencia. No está dentro de nuestro desarrollo humano el pensar que eso es normal. Empecemos a ver lo que realmente importa que sea normal. Tu bienestar, tu felicidad, el poder hacer lo que quieras con tu vida, siempre y cuando lo que quieras te dé felicidad y sea bueno. Lo que no es normal, ponle ese nombre. No normal. Anormal si quieres. Pero nunca lo aceptes. Porque lo normal puede ser bueno, pero también nos puede dañar. Mi nombre es Raúl Fernando Padrón y fue un gusto para mí saludarte en este sábado, que es Sábado de Coaching. Gracias. Gracias.